¡Suscríbete al canal! Escuchamos el himno nacional de la República de Córdoba. Bueno pues hubo un problema ahí en el estadio, el himno que escuchamos ser el himno de nuestro país. Ahora Venezuela en ataque, aquí viene Martínez. Es el corto, el buen toque ahora para que venga. ¡Gol! Gracias Dios por esta zurda distinta, prodigiosa, el atrevimiento del crack, del capitán, del referente. Tiempo y espacio al ángulo. Con Citroën y John Deere. La ciudad hacemos entre todos. Aquí va calor, el remate que viene al marco y ahí está Castillo. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol ecuatoriano! ¡Gol ecuatoriano! Amarillo, azul y rojo hacia el color de mi querida bandera. Segundo Castillo, el mortero de San Lorenzo a la salida del tiro de esquina.